Nos paramos. ¿Y esa carita? No, no. Los tres dijimos a quién queríamos eliminar de una. Pensamos lo mismo. Opa. Y nos basamos en que hay algo raro y como que no nos gustó en el hecho de poner puntaje a otras personas bajándolo. Ahí dijiste quién era. Y eso habla de su propia inseguridad. Está cantado. Está cantado el voto. Está cantado. Voto cantado. Virgo, gracias. ¿Qué? No le digas si Virgo... Virgo, gracias. Un aplauso igual, horrible. ¿Eh? Un aplauso. Sí, horrible. Matías, un aplauso. Te espantó. Yo ya gané. Muchísimas gracias. Vení conmigo. Vení conmigo. ¿Cómo estuvieron? Vos ya ganaste, amor. Vos no te vas a ir todavía. Vos te vas a quedar conmigo. Bueno, realmente te cuento algo, Matías. Ellas y Nico también están pesando en vos. Obvio. Acá hay una cuestión de miradas, de energía, si bien es una forma de decir que ellos le dicen, no es nada personal. ¿Hace cuánto vos estás solito, Matías? Tres años. Tres años. Bueno, dentro de todo no es tanto. Está bien, claro. Sí, sos joven todavía. Estoy disfrutando. Sí, igual el apuro. Soy múltiplo, lo que quiero. No tengo hijos. Sí, bueno, aprovechá porque después no tienes hijos. Que viva la vida. Por la puerta grande, querido, gracias. Gracias. Por acá, querido, gracias. No los vi que defendieron a su... Ellos acusaron y dijeron que no les gustó que él puso puntaje, pero la conductora del programa le pidió que ponga puntaje. Chicos, él lo dijo. Él lo dijo. Es importante alabar a la gente que te rodea, porque eso habla de vos.